Vale gente, no te olvides de suscribirte, darle like, comentar, suscribirte y venir aquí a Twitch a seguirme para ayudarme con el algoritmo, ¿sí? Vamos a ver, cita o paz de streamers Vamos a ver, aquí voy a dar mi opinión más, mi opinión real, literal Este es un Play Quiz especial para fans de streamers Vale, venga Venga, sí, 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 venga, venga Play Quiz Venga Ah, bueno, me pones una traba Es español, no Daría cita o pasar Es español, no No, no Pero cabrón, no me pongas la difícil Ay, puta madre A ver Que es guapa, sí Que le metería, le metería la verga También Pero no, pasar Porque tengo miedo que después me meta un horno Tengo miedo que me meta un horno después Agastan 6, 5, 4, 8 Quackity Cita para conseguir la visa de Estados Unidos Cita para conseguir la visa de Estados Unidos Cita, sí ¿Estaría una cita? Sí, para conseguir la visa de Estados Unidos Cita Claro que sí Uf Uf Cita, 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 eh Cita, cita, cita Hasta me caso Hasta me caso Cita Cita Pasar Es español, no Pasar Decide tu respuesta Español No Pasar 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 Yo no te meto anuncios Literalmente esto está automático Eso ya es de Twitch Ay, Arojik 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 A ver, vamos a ver Uff 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 Cita, sí, cita Cita Me parece una agradable persona Una gran persona, literalmente Muy amable, muy dulce, muy bella Y me gustaría una cita para conocernos Y todo eso Claro que sí Pasar Elige una alternativa Pasar Lo siento, a mí no me gustan los viejos sabrosos Vieja sabrosa, sí Pero viejo sabroso, no Pasar Violeta Che, guay, che, ¿por qué? Guacho Cita, 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 cita Che, guacho Pero Violeta tiene pareja, pues Y es perchita Y a mí me agrada perchita, eh Ay, qué difícil, eh Es que yo respeto Yo respeto que no tienen ninguna relación Eh, pero vale, cita Venga, cita ¿Por qué no? Cita Sí Cita Y el siguiente streamer El Mariana Pasar 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 Que no mames El huevón mié uno noventa Y el mío uno sesenta y cinco Me pone la verga en la cara directamente No, no Pasar Eh, la charnilla Por supuesto que cita Hasta me caso Me... Uf Hasta me convierto en su perro Cita 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 Cita, cabrón Juan Guarnizo A ver Si puedo dormir en su cama Pues cita, eh Si no, entonces pasar Si puedo dormir en su cama En una cama mejor que la mía Pues venga, cita Si no Si no me deja, entonces pasar Vete a la mierda ¿Le daría cita o pasar? Che, ¿quién es esta? Susi Rocks ¿Quién es esta? ¿Quién es esta peruana? Susi Rocks ¿Quién es esta peruana? Ah, pero sos de Wismichu Agastan 6, 5, 4 ¿Sos de Wismichu? Se da alta goma No No, no, no No es de Wismichu No sé quién sea Che Ah, es español Che, no Pasar Pasar Qué asco, ¿no? Pasar Pasar El sprint A ver No me agrada Ni me gusta Agastan 6, 5, 4, 8 Pero Sin pasar A ver Si me paga Si me mantiene Pues cita Si no Pasar Pasar Literal Pasar Pasar Y esta peruana ¿Quién es? Elisa Guaves ¿Quién es esta? Es que yo no lo entuyen, pues, huevón Elisa Guaves Vamos a ver Está utilizando maquillaje Si una mujer se pone más maquillaje Para parecer guapo es porque es un orco sin el maquillaje Ah, eso es una tremenda tabla No, no Pasar Pasar Eso es una tremenda tabla Yo no me quiero atar con un pedazo de hueso, eh Pasar Pasar A ver Cry es guapo Cry es guapo, eh Cita Cry es guapo Cry es guapo Quieras o no a mi Tiro es guapo Es guapo, eh Ay, estas son las que te arruinan la vida, eh Y, a ver, pero A ver, si se me da la oportunidad Pues claro que cita Me arruinará Me arruinará la vida Pero sí, cita Sí, cita, cita Agastan 6, 5, 4, 8 Se due y te van a funar cuando seas famoso Y la gente se acuerde de tus directos de hace 8 años Si es que me vuelvo famoso Si no, pasaré sin pena y gloria ¿Qué piensas del siguiente streamer? Rubius Pasar 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 Rivers GG Uff, cita 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 Pero eso sí Te prohíbo que te juntes con Ari Yo bien opresor Claro que sí O como debe de ser Un buen macho opresor Te prohíbo que salga con tus amigas Cita Pero cita Pero cita Cita Claro que sí, cita Siguiente pregunta ¿Y este perono quién es? Ryobo ¿Y este perono quién es? ¿Quién te conoce, pa? El burro hablando de oreja, no El burro hablando de oreja ¿Quién te conoce, pa? Pasar Pasar Majichi Cita Cita Cabrón ¿Tú has visto a Majichi? ¿La has visto? ¿La has visto? Pero mira esto Mira esto Claro que sí Claro Pero mira Pero mira lo que se oculta Mira lo que se oculta Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Pasar Pasar No lo conozco Para decir si sí o no Uff A ver Es que me cae Esto es pedir que me caiga una infección Y quedar como cook Pero si a mí Una chica como Amorán Se me abre de piernas Y me dice Métemela Que no te voy a cobrar nada Pues cita Cita Claro que sí Cita Claro que sí Carola ¿Qué? Es español Pasar Es español Pasar Es español Pasar 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 Ay Aquí no es que Quiera pasar con ella Pero es que Rocío DTA Se ve tan Se ve tan tierna Se llama Carola Y es hombre WTF Mira 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 Rocío 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 se ve tan tierna Tan dulce Que Que me daría pena De hacerle algo malo Literal Me sentiría muy culpable Si es que llego a hacer algo Que Que la lastime O sea Ah Pero por internet No nos pasa nada ¿No? Cita 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 El chupame Es el chupamella De greer Pasar 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 a esta chupamedia Pasar a esta chupamedia A ver A ver Para algo serio No Pero para algo Una noche Si Cita 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 Ah Bueno Ah Bueno Ay Este A ver Tiene traba Eh A ver Vamos a ver Depende de como esté Se va Se va Se va Depende de como esté Se va Crystal Molly ¿No? Algo así era ¿No? A ver ¿No? Es que Estrada No tenés mucho culo Ah Bueno Se abre como compás Digo ¿Qué? Ah Qué difícil Ah Bueno Pero mira Cómo le gusta Que la orquen Ah bueno Ah bueno Se de este pibe Es el machismo Al palo XF Yo sí Yo sí Yo sí Yo no me escondo Eh A ver Mientras no me ponga Nada Mientras no me ponga Nada en el culo Pues venga Cita Literal Mientras no me ponga Nada en el culo Cita Literalcita Pasar Así de fácil Pasar Play quiz ¿Y esta quién es? Alana Larana ¿Quién verga es esta? Mira Solo porque sos Agastan 6548 Cedes como vivir Con el señor Barriga con Ibai XD Ya Por lo cual Si me acuerdas de la gama Me termina aplastando El huevón pues Así que no Eh No sé quién sea Pero si Mira Si tenés que utilizar 5 kilos de maquillaje En la cara Es porque sos horrenda Pasar Pasar Literal Si tenés que utilizar Tanto maquillaje Para una foto Es porque sos horrenda Pasar Ay Es que Rebón es guapo Es que Wey Rebón es guapo Aquí me la pones difícil Eh Pasar Pasar Agastan 6548 Sed se revocó Toda la cara Eh Mi tía Cita Cita Mira a ver Cuando una chica Utiliza poco maquillaje Es linda Y ella está utilizando Poco maquillaje Simplemente Tiene un poquito En las mejillas En los ojos Y eh Y un poquito De lápiz labial Que no sé No es tan fuerte Por eso te digo Cita Ah bueno Este cabrón No podrá dejar a la Abby Si no se va a meter En problema Si este cabrón Deja a Abby Este cabrón Se mete en problema Así que pasar ¿Qué decidirás? Pasar A mí no me agradan Las ratas Que traicionan A sus amigos Pasar Pasar No te voy a mentir Lo único que sé De Espe Que tiene voz de camionero O sea No es por ser malo O sea Si vos escuchás A Espe Es que tiene voz de camionero O voz de fumadora Voz de fumadora De 30 años Vamos a ver Espérate Vale Pero mira esa voz Si era el dogeo Os lo juro Por lo que más queráis Pero por la cara En plan Estaba entre rollo Y era el dogeo Arolla No, no, no Pasar Pasar Si así está Si así tienes a voz Siendo joven No quiero imaginar Cuando ya tenga Los 40 o 50 No, no Pasar 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 ¿Qué tequenverde es? Pasar Pasar No sé Literal Pasar No Pasar Pásale 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 Cristinini Ah Cita Me hubiera gustado Conocerla Cuando tenía 16 Me hubiera gustado Conocerla Cuando yo tenía 16 Me hubiera gustado Pero cita Si, claro que si Cita Claro que si Pasar Yo no como traba Yo no como traba 548 Se de ahora ¿Cuánto tenés? 20 y algo ¿De qué te importa? Paracetamor ¿Sabes cuál es mi problema Con paracetamor? Es que Para Paracetamor ¿Sabes cuál es mi problema De paracetamor? Que no Se ve como La chica Que si tú la dejas Te va a tratar De arruinar la vida Te tiraría mierda Literal Se ve como Ese tipo de chica Que trataría De tirarte mierda Literal Así que no Pasar Pasar Me gusta Me gusta Mi desarrollo De personaje Pero no Tampoco tanto Tampoco tanto ¿Qué tanto te agrada El siguiente streamer? Barca Game Pasar Es uruguayo Esos cabrones Por lo general No suelen tener agua Así que pasar Es que tiene Los 5 kilos De matillaje Pero Tiene un buen Par de motivos Para estar con ella Cita 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 Los uruguayos Son copia De los argentinos Vele eso Y dile eso En el canal De Gible A ver De Gible Review Cuando esté en directo Ve y dile eso Vamos a ver Como te contesta El igueputa A ver Vamos a ver ¿Le darías cita O pasar? Claro Germán es infancia Germán es infancia Cita Y vive en Estados Unidos Así que también Me puede dar la visa ¿Esta quién es? Renrice ¿Pero qué es? Renrice Se ve que Estas también Ah bueno Pero mira Coche chupa Los dedos Solo por eso Solo por eso Mira como se chupa Los dedos Solo por eso Acepta a tu hermana Venga Cita Solo por como Los chupa Los dedos Cita Es francés Pasar Como amigo Bien Pero ya para una cita No Pasar Pasar Y además que apenas Se le entiende algo El chocas ¿Cómo era la frase Del chocas Con el que lo joden La basura De la cama Se del pelo De ese güey Y parece Rickroll No no Este güey Tiene más de 30 años Y se hace este corte De pelo de mierda Pero bueno Literal Tiene 30 años Y se hace esta rayita En la ceja ¿Cómo es la frase? De la basura La cama Y la borracha La refri O algo así Pasar 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 Porque a este huevón Me lo imagino Con lo competitivo Que me lo imagino En la cama Diciendo Soy el número uno Soy el número uno Hostia vale Tío hija de puta Soy el número uno Soy Voy a ser el mejor Voy a ser el mejor Voy a ir rápido Sí Soy el número uno Soy el número uno Así que Pasar Che Cita Me gusta Me gusta Que una chica Me insulte en la cama Diciendo así Hijo de puta Dale más duro Mis haces Si ves esto es broma Pero cita Pero cita Siguiente Es español Pasar Y le dio Mucha importancia A su face reveal O sea No seas mamón Ni que fueras Ni que fueras La gran cosa Cabrón Pasar No sé por qué Pero mis ojos Mis ojos se desvían Trato de verle A la cara Pero mis ojos Se desvían No sé por qué No sé por qué Te lo juro No sé por qué O sea Te lo juro Wey O sea Te lo juro O sea Te lo juro Pero no sé por qué Mis ojos se debían A ciertos puntos No sé por qué No sé por qué Supongo que son cosas Que suelen pasar O algo así ¿No? Supongo yo Pero cita 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 Otro chupamedia De Grep Pasar Claro que sí Sí mismo Está a punto de reventar Ese traje No 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 Hasta la termina Si te metes una denuncia Por maltrato, violencia Y trauma No No Soy un chico Con muchos problemas Pero tampoco Me gustaría tener más Pasar Y viendo cómo Y viendo cómo Casi le arruinó la vida A Karchez No Pasar Pasar Ya tengo suficiente Con la mierda de vida Que tengo, eh Pasar Veamos el siguiente Rodecel Eh Pasar ¿Este quién es Patti Mesa? ¿Quién es esta? A ver Patti Mesa Hmm No la conozco A ver Se ve que hace buenos cosplay No te voy a mentir Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Solo por esto Cita Solo por eso Cita Venga ¿Por qué no? Cita Cita Solo por eso Cita ¿Por qué no? Cita Claro que sí Cita ¿Qué esperas? Cita Hasta le damos los pies A mí no me gustan los pies Pero si ella me lo pide Lo hago, eh Cita 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 Papito Vegetta Vegetta Lo bueno de Vegetta Lo bueno de Vegetta Es que siempre te dice guapísimo Es exacto Me agrada de John Juan Pero viendo que últimamente Casi está más enfermo O se la pasa Más en el hospital Que en otras cosas Pasar Pasar No mames Yo no me gusta Es que no me gustan los hospitales, eh O mejor dicho No me gusta ir a los hospitales Así que pasar ¿Cuál será? ¿Quién te quién verga es? Pasar Además que tiene la típica cara de español genérico, eh Y frentón Y es frentón, eh Es frentón Pasar Perchita Me agrada Perchita Pero no como para una cita Sino como para amigos Así que pasar Así que pasar No sé quién pica ese es este Solo sé que Creo que es un argentino O algo así Pasar Creo Papi Gabi No sé ni quién es Pasar No veo fútbol Ni veo la Kingsley Así que pasar Así que pasar El Dead Che, este me aplasta, pues Pasar ¿Te gustaría una cita? Me aplasta Pero viendo el cuerpo que tiene Se ve que come bien Pero este, pues Este lo puedo bajar un tal vez Un tal vez Comanche No No Pasar No 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 Pasar ¿Le viste la tola a DJ Mario? ¿Le viste tremendo pedazo de tola? No, no, no Pasar Me rompe, me deja el silla de ruedas Pasar No es para ser malo Pero O sea Me agrada tus videos Orman Me agrada tus videos Pero Te voy a decir pasar Te voy a decir pasar No sé quién verga Ese es este Luzu Luzu Como amigo Sí Pero viendo como Luzu Anda últimamente en Twitter Tuteando para que le den like Parece como que se necesitara dinero O sea Parece literalmente Que necesitara dinero Con lo que Twitter anda pagando O sea Como amigo está bien Pero Lo siento Luzu Pasar ¿Le daría cita? Pasar 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 Lo siento ¿Eh? ¿Qué? Pasar Que lástima de Noni A Noni lo cogen como Como payaso Payaso de burla Por lo que bien Tortilla Land Y Rex Es que Willy Es infancia también Igual que Vegeta Paradise 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 Cita Con el Paradise Paradise Cita Cita Mangel Ay Mangel es un amor Mangel es un amor Cita Cita Decide tu respuesta Cita Cita Misa sinfonía Cita Claro que sí Cita Cita Pasar Pasar Es que a ver Imagínate ser pareja de Misa Y tener todos los paquetes que él se pide Literal Solo imagínate eso Claro que una cita con Misa Pasar Pasar Ni durarlo Pasar Se le está cayendo el cabello Agastan 6 5 4 8 Sed sus paquetes y su paquete XD Exacto Se le está cayendo el cabello Me encanta como Como cuando alguien Se está quedando calvo Lo trata de ocultar Pues yo no sé Los cabellos que le quedan Hacia adelante Me encanta Me encanta porque me da risa Pasar No sé Me encanta Este Kimberguys No en serio Este Kimberguys Faster Pasar Es guapo Pero pasar 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 El huevón se la pasa jugando Carreras 24-7 Pasar Che no está mal Pero no mames A ver si te pones a jugar Otra mierda ¿No? Pregunta bonus Robles Cachinga Pasar Deja tu respuesta En los comentarios Está medio musculoso No te sabes ni siquiera La letra Mamón Y así Hablar inglés Pero Esos fueron mis Citas Y mis pasares Y no mentí Todo lo que dije es cierto En tres años Como dijo Agustín Si me volvamos Y me sacan Esta mierda De vídeo Para punarme Esos fueron mis No 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 No